1, 2, 3, 4 Muy buenas compañeros Muy buenas Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Estamos en el episodio número 27 Y ahí tenemos ese combate en SmackDown Esa rivalidad que tenemos contra Dolph Ziggler Y bueno, luego nos vamos al evento Que es más de lo mismo Para romper ya definitivamente la rivalidad Para acabar y espero ya Si no es en este combate, por lo menos que sea en el P-Per-View ya Que subamos por favor A la tercera posición de la clasificación Por el título intercontinental, por favor Deberíamos de subir, cojones Y así podríamos, al estar en la tercera posición Podríamos retar a Xemos Para empezar una rivalidad con él Y así luchar por el título en el P-Per-View Eso es Porque nos está costando un montón Dejar la posición número 4 No sé por qué Pero bueno Bueno, vamos a ver cómo estamos con la autoridad Pon roja la salud del cuerpo de tu rival Perfecto Es muy fácil Así que vamos a ponerlo rojo Al señor Dolph Ziggler Vamos Ey, cinemática Vaya Vamos a empezar con un personal, supongo Ah no, espérate Espérate, ¿qué ocurre aquí? Esta nueva, eh Vale, van a perder los dos vidas Sí Bueno, o van a perder los dos vidas O solo de... No, vale Los dos Y los dos tendrán el personal Sí, eso es Pierden la primera barra Y con un solo golpe En cualquier parte Se pone amarilla esa parte Eso es Hala, míralo el tonto Hala No, nada Ah, hostia Solo en la cabeza ya se pone amarillo En todo el cuerpo Ahí está Ahí está Hay otra patada Venga Ahí lo tenemos No ha empezado el combate todavía, ¿no? No suena la campana, ¿no? Yo creo... A ver, si ha empezado No nos hemos dado cuenta Es que también cuando estamos capturando Para que nuestras voces No se vean Interrumpidas con el sonido del juego Pero para que no haya eco Y eso en el juego Ni nada Claro, es que luego eso Para montar luego el gameplay Y lo hacemos... Vamos, que lo hacemos de esta forma Ahí, punto Que no hemos escuchado todavía la campana Era lo que queríamos decir, ¿no? Sí Y si se ha escuchado No lo hemos oído Mira, no va a sonar la campana Baja Ah, vale Sí, sí, ha empezado el combate Si está contando Es que ha empezado Sí Pues eso Y mira cómo está ya Está hecho polvo Nuestro rival Este es el rival que tenemos Venga, levanta, hombre Claro, si está hecho polvo ya Venga, levántate El segundo combate Bueno, no, el segundo combate no Han habido más El segundo episodio De El año 2016 Enero Exacto Y estamos en el día En el día ¿3? ¿3? Hostia, no tengo ni idea Exacto, sí Espérate, ¿cómo vamos a...? Ah, no, no, no Cuando se ha subido, sí No, no, no No, no, no Que pilla el fin de semana ¿Cuándo se ha subido, sí? ¿Estrés? No Bueno A ver Ah, vale, 4, 4 Eso, 4 Hostia, madre mía Estoy muy fatal, eh Fatalísimo Hostia, esto de contarnos No se nos da muy bien, eh No, no, no No, no No me gustaría contar las uvas En noche vieja Que va, que va Contar las uvas Sí Para ponerlas en el plato Ok No, no O dar las campanadas Eso, dar las campanadas Vale, vale, vale Primero los cuartos Luego de los cuartos Los quintos Los quintos Los sextos, ¿no? Los séptimos y los octavos Se ha caído Dickey Jr Pero no pasa nada Porque vamos a esquivarle Mira, mira cómo le esquivamos Ah, vale Ahora mucho cuidado Uy, uy, uy Hostia, hostia Le está seduciendo ¿Eh? ¿Has visto? Esa animación en la primera Te la veo, eh Otra vez, otra vez Otra vez Seducción Mira, mira, mira Por favor Hostia, muy buena esta, ¿no? Y la iba a coger otra vez, eh Agarrar, agarrar No hemos dicho coger Bueno Ya sabéis lo que significa En algunos sitios Agarrar también suena un poquillo Puede ser más aquí, a lo mejor Sí Venga, vamos a pegarle unos pocos Pisotones en Eh Esa animación era nueva No ha querido No ha querido Al que se va a llevar el golpe Va a ser tú En toda la barbilla ¿Cómo que no? Ah, sí, vaya Pero no nos caemos así Que podemos esquivar Perfectamente va a ser que no Un DDT en toda la cabeza DDT, dice El personal Ah, vale Eso era el personal Es que no conocía el personal De Doc Siegler Pues ya lo conoces ¿Eh? Un lead drop Y eso Déjalo que aprenda ataques nuevos De que Junior puede cambiar De algún ataque que otro, ¿no? Uy, uy, uy Uy, uy Va a hacer que diga No, 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 no Que no termine mal, ¿eh? No, 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 no ¡Bien! Bien, perfecto Ahí está Y blackout Perfecto Y vamos al palo ya Mejor imposible Este combate va a terminar de forma muy bonita, hombre Green Arrow Ahí está, hombre Ahí cansado y todo No pasa nada Vamos a contarle Venga, uno Dos Y se acabó el combate La victoria de Dakel Junior Ahí lo veis en pantalla Y vamos a subir Vamos a conseguir cuatro estrellas Eso quiere decir que a lo mejor Tendremos más posibilidades De subir en este combate A la De la posición Deberíamos Pues nada Saltamos esto Y no No llegamos a la Mierda Es que han habido muy pocas cuentas Sí, ha sido un combate rápido Dentro de lo que cabe Pues nada Vamos a ver Ahí está Completado Aunque no me he fijado mucho Pero era obvio que se iba a poner en rojo Y nada Seguimos Vale Simulamos Ahí está Batista contra Brock Lesnar Me habría gustado este combate alguna vez Sería un combate de sueño seguramente Pero por la época del 2004 Diría yo O 2003 Cuando Batista estaba pegando fuerte Sí, sí, sí Ha perdido muchísimo, eh Batista Vaya Y ahora sí Nos vamos a Fastlane Que digo yo que aquí sí subiremos, ¿no? Vamos, digo yo Sí, que seguimos en la cuarta posición Yo creo que después de este combatazo En un evento Joder En un evento de pago Tenemos que subir de posición Y vamos a ver qué nos pide para este evento Ejecuta dos movimientos personales durante tu combate Y nos dan 100 solos Pues no lo vamos a hacer ¿Cómo? Venga ya, hombre No lo vamos a hacer Son 100 solos No puedes hacer dos movimientos personales Venga, venga, venga Venga Venga, nos vamos a Fastlane Simulamos los dos primeros combates Y ahí está el resumen De la rivalidad El resumen Esa rivalidad entre Dickel Jr. y Doug Ziegler De ahí le mandaba un beso y todo Ha sido la rivalidad más esperada Como pusimos en un capítulo Claro, de momento es la mejor que hemos tenido Además es el luchador que más por culo nos ha dado Vaya Hemos perdido dos veces Una porque pegamos a la manager Y otra porque perdimos contra él No sé en qué capítulo fue Pero vamos Es el que más ha dado por culo a Dickel Jr. Y nada, vamos a hacerlo de siempre, ¿no? Pues sí Bienvenidos a Fastlane La siguiente combate Es el 1 vs 1 Dolph Ziegler vs Dickel Jr. Ya, ya vamos Por cierto, vaya mierda de arena, ¿no? Sí Una edad Es la de SmackDown, ¿no? ¿O qué? No lo sé Sí Creo que sí El escenario es el mismo, la verdad Bueno, será un evento putrillo Sí Además que ya habéis visto la barra informativa que sale con el nombre del luchador y de la arena Que no está muy curada, la verdad Bueno, como siempre decimos en los comentarios Informándoos acerca de este peer view Porque no parece muy importante Yo diría que no lo es Sí existe Pero queremos saber la importancia de este evento Igualmente El logo, como siempre, mola Sí, eso sí El logo se le ocurran bastante Lo que Lo que tenemos que ver también Es El logotipo La animación entre Corte y corte Eso luego lo veremos después en la En lo que son las repeticiones La animación entre corte y corte Las repeticiones, dices Antes de las repeticiones o después Que sale el logo ahí animado Que mola tanto Que lo hacen ahí tan peliculero Pues ahora no sé No sé cuándo es eso Y bueno, aquí tenemos la entrada de Dicker Junior En Fastlane Molaría que se podían poner vídeos ahí Exacto Yo que sé que Que a partir de repeticiones se hiciera un vídeo automáticamente Eso estaría bien Hombre, mola, eh La barra Sí, es como algo de velocidad Pero es de las peores De las peores, pero joder Es que lo hacen muy bien en esta empresa, eh Sí Ya decimos en el tag del Wrestling Que son muy profesionales Es que claro Con tanto dinero que tienen Pues pueden contratar profesionales Para cualquier cosa Eso es Trabajan bastante bien La verdad Sí, sí, sí Y bueno Ahí lo vemos a Dicker Junior Quitándose la capucha invisible Que ya sabemos Eso es Porque el gesto lo hace De quitarse la capucha Y ahí está Lo tenemos dentro del ring Mira, cámara desafiante, eh Eso es Y se prepara ya Para el combate Para luchar El último combate Contra Dolph Ziggler Bueno, empezamos Ahí está Dolph Ziggler y Dicker Junior Y... Toma Ahí está Directos Sin esperar, hombre Va a sufrir Y tanto va a sufrir Tenemos que subir rápido Lo del personal Vamos, el impulso De aquí No le vamos a dejar nada Qué va, qué va, qué va Eh, por cierto Tiene seis Esquivos Sí Bueno, seis ¿Cómo has contado? ¿Cinco? Perdonad Perdonad No sabemos contar Ninguno de los dos Somos En realidad somos Somos catetos en eso Somos niños De primaria Metidos en cuerpo De adultos Los niños de primaria Sabías que hacían fracciones Y todas esas cosas, ¿no? Sí Bueno, somos niños de parvulitos Ahí también No, hombre No, ya te estás pasando No me acuerdo yo Ya Somos niños de guardería Sí, hablando y todo Estamos metidos dentro de dos adultos Exacto Y vamos a hacer este combate Contra Dolph Ziggler Que vamos a ver si subimos en la clasificación Deberíamos subir en la clasificación ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Y toma ya Ahí está Venga, volvemos a nuestro ser Exacto Te imaginas hacer un capítulo El episodio No sé El día de reyes De los reyes magos No sé si coincide con que subimos algún capítulo o no Pero te imaginas comentar el episodio entero con voz de niño Hombre, sería posible Podría ser, ¿no? Podría ser Pues mira, ya que queda dicho que lo hemos dicho aquí Que lo hemos dejado en el aire A ver si os gusta que el día de reyes El día de antes o después No sé cuándo cae Pero un capítulo especial para niños Vamos a poner voz de niños en ese capítulo ¿Por qué no? Y si lo hacemos para un especial Y así lo hacemos sí o sí Por hacer la broma Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vosotros lo decidís Amigos suscriptores ¿Qué le ha dicho? Vamos, Dicker Que claro, con los esquivos que tiene pues Si ahora esquivo Él me esquiva y empieza a atacarme otra vez de nuevo Sí, y no es plan Está la cosa un poco chunga, ¿no? Lo hemos hecho igualmente Eso sí, vamos a hacer esto Eso no Tía Hemos hecho una piruleta de Jackie Chan ahí Pero no llevamos ataques ya, mierda Sí, ahí está Ahora ¿Ese es el personal? ¿Lo tiene de ataque normal? Eso parece Venga, otro ataque, venga Madre mía Ya estamos peor que él Venga, que si esquiva Venga, venga, venga No, no vas a poder ¿Levanta, levanta? No Ya no tiene el esquivo Ahora tú eres el que no tienes el esquivo Lo que puedo hacer es esto Como te esquives Te vas a cagar No Ya Pero bien que te vas a cagar Esquiva, corre No Camina Haz algo Bien, bien, bien Vale, bien Menos mal que esto sí se puede remediar Perfecto Esto no es un esquivo Pero cuenta como si lo fuera Porque ahora se queda incapacitado él Bien, perfecto Pues nada Ahí está Que sufra un poco ¿Los has hecho tú un DT? Pues ahora te lo llevas tú Además tenemos otro DT Desde la cuerda Que duele mucho más Hácelo Que sufra Lo intentaremos O bueno ¿Por qué no le haces sangre en la cabeza? Teniendo los dos personales Que van a la cabeza y todo Que se despida, ¿no? No sé si Con sangre No sé si sabré hacerlo Mira, mira, mira Madre mía, qué golpe Y ahí está Ha ido a la cabeza Mira a la cabeza de dos sigles, por favor Esa cabeza, ¿no? A ver, a ver Míralo, a ver si la tiene roja Vamos a ver Un segundo le hago esto también Hostia Pues no, está bastante bien Mejor de lo que pensaba Y aquí En la cabeza también No es lo que decimos Es muy fácil esto Si nos pide que pongamos la cabeza roja Lo tenemos muy fácil Porque tenemos un montón de ataques en la cabeza Sí Y ese Ese es uno de los ataques sucios Que tiene Dickel Jr Vamos, eso es para abrir La herida Vamos, para asegurarse de que sangre Mira, 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 mira ahora En la cabeza No, 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 no ¡Hija, hija! Ahí está ¡Hijaos con esa basada! Bueno, ha sido un poco raro Creo que ha empezado a correr Por eso se ha caído así No pasa nada ¿Ha contado como en la cabeza el golpe o qué? Yo espero que sí Uno, ven aquí Venga, otro golpe No ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú tan rápido, Doc Sigler? ¿Dónde vas? Espérate, que creo que vamos a hacer una animación que nunca hemos hecho, eh Vamos a ver Tengo tres veces ese ataque, ¿en serio? Lo tengo que cambiar, eh Pero vamos No, no, bien te estás asegurando de que Doc Sigler reciba golpes en la cabeza La ves ¡Eh, eh, no! Pero estamos de lujo en comparación con él De esquivos Como la esquives, vamos Lo partes Uy, no va a hacer el personal Bien, bien, bien Bien, perfecto Pues nada, Doc Sigler Despídete, que esto es bueno, lo que te viene Ahí está Ahí está, coge esta Mira, tenemos que hacerle dos personales, recordad Por aquí Bien Bien Al palo, al palo Ahí está Ahí lo tenemos, bien colocado Ya está, mira, mira, mira Toma 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 Madre mía Así levanta, levanta Él también tiene el personal, eh Me da igual Te da igual todo, ¿no? Me da igual todo Mira, mira, mira Fíjate, fíjate 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 Blackout Ahora sí se lo ha llevado bien Vaya Madre mía Yo creo que la CCDT de la esquina del cuadrilátero Tirándolo desde todo lo alto Y yo creo que la CCDT de la sangre es seguro Porque se ataquen muy fuerte Mira, mira, voy a intentar hacer esto Mira, mira, mira Vaya Vaya que sí Madre mía Ya Ahí está Y la tenemos colocado Sí Pues no le vamos a hacer sangre, ¿no? Ganamos ya ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? No le puedo subir Ahora Joder Estos errores Pues le hacemos sangre Vamos a hacerle sangre Vamos a hacerle sangre Para despedir esta rivalidad bien Vamos a terminar la rivalidad Como Hill que somos Que no se salga tan contento, ¿sabes? Tan negroso Aunque pierda el combate Pero que lo pierda mal ¿Sabes? Que de aquí vaya directo al hospital Que le tenga ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué hace Tamina? Si vamos sobrados No lo sé Se habrá enamorado de él Y ahora le vamos a hacer un buen ataque Ahora lo verás Espérate Vamos a aprovechar ahora Corre, corre Ya va a conseguir el esquivo Mierda Venga Por aquí Vamos para arriba Bien, 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 bien Vale, perfecto Mira, 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 mira ¡Qué golpe! Ya sé cuál vas a hacer Madre mía Ahí está, hombre Ahí, asegurándose No hemos acabado Asegurándose de que le duela la espalda No hemos acabado Lo quiero poner más lejos de las cuerdas Ven aquí Ven aquí Ahí está Mierda, esquiva Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque te lo hace Te lo hace Mierda Pero vale, nos quedamos de pie Perfecto Bien Vale Bien, 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 bien Ahí está, colocado No puedes esquivar, amigo Y esto te va a doler Madre mía Ahí está Y colocado, amigos Ahora sí ¿Llegaremos? Sí, sí llegamos Y tanto que llegamos Mira, está bien colocado Vamos a acabar el combate Y la rivalidad Green Arrow Ahí está Madre mía Qué bonito, qué bonito ha quedado Y así Uno Dos Y tres Y se acabó la rivalidad Y a lo mejor conseguimos con un poco de suerte Cuatro estrellas y media Y subir de posición Yo espero que sí Ya va siendo ahora Pues el primero en la clasificación Sería muy obvio que subiéramos Ahí la cuenta Ahí la cuenta Uno Dos Y tres Ahí Qué bonito, qué bonito Ahí se hace Daker Jr. con la victoria Y vale, no lo hemos conseguido Las cuatro estrellas y media Pero cuatro estrellas están muy bien Sí Y ahí se acaba la rivalidad Lo acabamos de ver Como hemos perdido todos los cuadritos Completada la orden de la autoridad Y vamos a ver qué pasa ahora Ahí está Bien Hemos subido por fin Tercera posición Este episodio va a estar colocado en los mejores Me da a mí Hombre Que va a estar colocado este episodio en los mejores Sí Por debajo del 22 Por debajo del 22 Sí Sin duda Y pues eso Ha habido un pay per view en este episodio Subimos de posición Y ahora si todo va bien Conseguiremos la rivalidad con Shemus Así que vamos allá Simulamos todo esto Ya sabéis que lo podéis parar para verlo Y nos vamos a Raw ¿Cómo? ¿Y eso? Rival actual Y pone en duda La que será Shemus No lo pondrá automáticamente Puede ser Esto puede ser interesante Estando ya en la tercera posición Puede que ya nos hagan luchar contra Esto sin duda Esto es nuevo Sin duda Sí Tenemos un rival Y no sabemos quién es No creo que sea él ¿No? No creo Aparecerá de golpe Madre mía Siguiente pay per view Wrestlemania ¿Tú sabes lo que sería Tener la rivalidad con Shemus Y conseguir el intercontinental En Wrestlemania? Sería grandísimo Uff Sería Vamos Muy grande Bueno Vamos a ver lo que nos pide Por roja la salud a cabeza Perfecta Perfecto Lo que habíamos dicho antes Lo más fácil que nos pueden pedir Es esto exactamente Bueno, vamos a ver Estoy ansioso por ver quién es el rival Esto puede ser Bueno, esto es cinemática seguro Sí Tiene que serlo seguro Aparecerá seguro alguien No podemos interferir ni nada Tenemos riabilidad ya Ojalá sea Shemus Por favor Bueno, nada Simulamos Y vamos con el combate Contra Randy Oter Vamos a ver De momento esto es normal Austin, Texas Vamos a ver Entra Contamina De momento es normal Será al final del combate Si pasa algo Puede ser Tiene que pasar algo Es muy raro que nos acaben De poner una rivalidad Y no nos interfieran Tiene que pasar algo Seguro Algo debería pasar A no ser que estemos mal informados O lo que sea Y eso haya ocurrido siempre Pero yo creo que sí Que ya estando en la posición que estamos Que hemos Hemos durado muchísimo Y por fin estamos en la tercera Bueno, nada Simulamos Uno Simulamos Saltamos esto Mejor dicho Y ahí tenemos que ser Randy Oter ¿Que lo hemos visto ya? Pues no sé si lo hemos visto ya Yo creo que sí Creo que sí Lo que pasa es que ¿No se interfirieron? Puede ser Sí, eso es Dejamos la entrada Decimos No, no, no Me acuerdo que dijimos que era muy larga Y tú me dijiste No, no déjala Pero seguro que es muy larga No sé qué Pues sí, ¿no? Creo que sí No sé, se la vamos a saltar Sí Y estoy ansioso por ver Qué pasa, ¿eh? Con eso Ojalá que no se quede Para el siguiente episodio Bueno, ya sabéis Tenemos que poner la cabeza De nuestro rival roja Si nos miras Claro Ahí está Perfecto Perfecto No Mierda Muy buena No, 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 no Está la cosa ahora mismo ahí Están luchando para ver quién puede No, no, no está No está Toma Bien Toma, hombre Ahí ¿Cómo? Ahora él Ahora le toca Seguro que no está la cosa reñida Madre mía Y tanto que está reñida Ahí está Está casi Está casi Ya está Al suelo, hombre Perfecto Me ha quedado perfecto el combo, ¿no? Sí Ha quedado bastante bien Muy completo Mira, mira, mira Hablando de completo Hablando de completo Madre mía ¿Eh? Ha sido Una caída un poco rara ¿Rara solo? Madre mía Qué paranoia ha sido eso Y nada Estamos ya En el episodio número 27 Ya hemos visto a Daker A Daker Jr. Que le ha pasado de todo Vaya que sí, de todo Y lo que le queda todavía Eso es Todavía queda bastante serie Y ya sí podemos decir Que nos estamos encariñando Con este nuevo luchador, ¿no? Con este nuevo personaje Pues claro que sí Así que El día que hagamos el último capítulo Lloraremos, ¿no? Es posible Y esto Con esto también va a ayudar a Randy Ahí está Qué forma de entrar al ring, ¿eh? Vaya Y un pequeño bug ahí Que habéis visto Sí, de nuevo Ya han habido dos bugs Y... Neckbreaker Aunque está acostando, ¿eh? Mira cómo tiene la barra Randy Orton Después de todo Vaya, si es que es de los mejores De la empresa Sí Ya está lesionado, por cierto Hay muchos luchadores lesionados, ¿eh? Demasiados Ahí está Eso también le está... Eso es una cosa que a la empresa no le conviene mucho Y sobre todo ahora que está por un mal momento Vaya Ahí está, qué bonito, qué bonito Maravilloso Bellísimo, ¿no? ¿Cómo sería? Bellísimo Bellísimo Que por cierto Moraría ponerle un ataque en carrera, ¿no? Sí, ¿por qué no? Un remate En la que compremos el segundo remate Bueno, voy a hacerle eso que le acabo de hacer Esperar en el palo e ir corriendo para él Pues sí Además, así sería un poco como el padre No sería el mismo ataque, obviamente Pues no le pegue a un spear Aunque tenga el Omega de ese Sí Vierla Pero sería un ataque en carrera de todas maneras Estaría bien En nada que podamos Que yo creo que podemos ya Compraremos ¿Noventa mil? Ah, noventa mil Noventa mil Joder Noventa mil no tenemos ni de coña Ah, suelo, hombre Bien Y voltecita, voltecita Que está colocado perfecto Ahí está Bien, bien Este combate va viento en popa Este capítulo es redondo, ¿eh? Vaya Igual que la patada esta que se va a llevar en la cara Toma, hombre Joder, en toda la boca Ahí está Qué bonito, qué bonito está haciendo esto Madre mía, qué poco está haciendo Randy Orton Aunque... Mira, mira, mira Uy, que no Uy, que no Ahí está ¿Qué decías? Que digo que aunque Randy Orton no está haciendo nada Apenas está haciendo... Vamos No le estás dejando hacer casi nada Pero mira lo que te ha quitado Cómo se nota que es un grandísimo luchador Vaya Al suelo Al suelo he dicho Que no te levantes, hombre Vamos asegurando de que le ponemos la cabeza roja, ¿no? Pues sí Por ejemplo con... ¡Un mierda! No te ha dejado Un mierda Y te quiere sacar fuera Y lo ha conseguido Al lado de Tamina Ahí viene Tamina con sus dotes No, no ha podido No, no, no Bien Ahí los ataques son fuertes, ¿eh? Mira, 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 mira Gírate, gírate Ahí está Blackout Pues nada, delante del público Seguro que más de uno habrá aprovechado para hacer alguna que otra foto Y subirla en Twitter Ha quedado bonito, ¿eh? Mira, 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 mira Es un combate muy hermoso Mira, mira, mira ¡Vamos! Ahí está ¡Es la verdad! ¡Madre mía! ¿Lo has visto cómo se ha quedado mirando de golpe? Se ha quedado como diciendo Si no voy a hacer nada en este combate ¿Qué haces Tamina? ¿Qué haces? Hostia, estás un maniquí, ¿eh? Está luchando con un maniquí Maniquí total Maniquí total Vamos Madre mía Levanta, Randy Levántate Levanta y descubre Tiene el combate 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 Uy, uy Eso no era Venga, hace el combate Lo está deseando Muy bonito, muy bonito ¡Hala, suelo, hombre! Ahí, callando combate Ahí está, hombre Y lo tiene todavía, ¿eh? Ven aquí Le dura, le dura Ni comeback Ni... ¡Hostia! ¡Hostia! Y te lo hará ¿Tú crees que te lo hará o no? No le da tiempo No le da tiempo, ya no Eso por pensárselo Ahí está Ahí está Uy, te ha quedado corto Ahí está Ahí está De nuevo Un cambio Y mierda Hostia, este ataque es fuerte No va a subir, no va a subir en el palo Claro que nos va a subir Esquí vale, ¿eh? Por lo que más quieras Lo intentaré No, no lo he podido ¡Mierda! Te lo hace Madre mía Mirad, amigos, la vida de Dickel Jr. cómo baja Ahora voy a abrir la barra Tres Dos Uno Ah, pues no tanto Yo creía que iba a bajar más Vamos a ver Eh, eh, cuidado Perfecto Bien Hostia, me da más miedo eso Drama extremo Joder, que si estemos Ven aquí, hombre Está luciendo Bueno, no te está luciendo Mentira No, ¿cómo se va a lucir? No está haciendo apenas nada Mirad, moonshot Ahí está Desde que toma, amigos Más ataques de palo Más ataques de palo Venga Levante usted, señor Levante Levante usted No te vamos a hacer el remate Todavía no Todavía no Te lo vamos a guardar Pa' luego Mira, el empujón El empujón Perfecto Está posicionado perfecto Ahí está Madre mía Dickel Jr. Experto En En producir dolores de cabeza Ocasionar dolores de cabeza Eh, eh, eh Que se resiste a la patada No pasa nada Porque esquivamos Por supuesto, hombre Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Vamos a bailar Te voy a enseñar un baile Dickel Jr. Killspin Ahí está Y no llegaremos, ¿no? Sí, sí, sí Ahora sí Sí llega, sí llega No sé, ¿eh? ¿Cómo tiene la cabeza Randy Orton? No sé, supongo que roja No, no Miradlo ¡Miradlo! ¡Eh, mierda! Sí, roja Se le acaba de poner roja, ¿no? Con el pie Madre mía, qué golpe Vamos a ver Pues nada, contemos, amigos Uno Uno Dos Y tres Ahí está Tercer combate del episodio Hemos llegado Hemos llegado por poco, ¿eh? Sí Venga, venga Bien, 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 bien Vamos a ver qué pasa ¿Quién sale? Triple H Es Triple H Espérate, ¿por qué sale? ¿Qué quiere? Bien enfadado, ¿no? Pero está enfadado, ¿por qué? Triple H Va a preparar el combate con Shenmue Yo creo que sí Espero que sea eso A ver Qué palabras nos tiene preparadas Madre mía Cinemática, por fin Vamos a ver Aquí tenemos que hablar mucho Que no salte el copyright Eh... Mira, mira Está muy... Está la cosa muy tensa ¿Qué cojones? Sí, sí, sí Es ver aparecer a Triple H Espérate Eh, vamos a ver Tú y yo tenemos que hablar Seriamente Oye, oye ¿Qué pasa? ¿Por qué se han apagado las luces? ¿Alguien viene a defendernos? ¡Ahí está! ¡Stick! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Venga ya! Ahora nos pedirá Que tengamos que defender A uno u otro Eh, supongo que sí ¿Qué vamos a hacer? ¡Madre mía! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué momento! Ahora ¿Ayudar a Sting o ayudar a Triple H? Triple H Eh... Ha venido un poco en plan Eh... Como regañándonos O algo así, ¿no? No tenía cara de... De muchos amigos Me estás diciendo lo que creo que estás diciendo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Me estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Sí ¿Qué hacemos? Que ayudemos a Sting ¿Seguimos con Triple H o ayudamos a Sting? Llevamos mucho tiempo con la autoridad, eh Sí Y conociendo a Triple H En cualquier momento nos puede dar la patada Lo sabes Y además que lo han dicho, eh Nos adelantamos Vamos a... Venga, vamos a adelantarnos, por favor Vamos a ayudar a Sting, amigos Se acabó la autoridad Se acabó Pero mira, mira, mira En el mejor momento le damos la espalda a la autoridad ¡Ahí está! ¡Madre mía, cómo mola! ¡Cómo mola! Decker Jr. abandona la autoridad ¡Oh, pustia! Se baja Ha terminado con Triple H y la autoridad ¡Madre mía! Vale, 873 puntos de técnica No está mal, nada mal Y nada Seguimos Completado encima Conseguimos los puntos de la autoridad después de esto ¡Vaya! Y nada, le damos a salir ¡Hostia, entrevista! Esta va a ser nueva, eh Sin duda Sí Vamos a ver ¿Por qué decidiste que ayudara a Sting esta noche? ¿Pero seguirá siendo Gil? Supongo que sí, todavía sí Vamos a ver Sting es uno de los mejores Siempre voy a hacer lo correcto Triple H es un cobarde Tenía que meterme Tenía que meterme en muy de face Yo creo Yo creo que deberíamos decir Que Triple H es un cobarde Siempre lo ha sido en momentos clave Pues sí Lo decimos, ¿no? Sí Pues círculo Triple H es nothing but a coward He sees a threat And he backstabs his way Además que es lo que hace Sí, sí, sí If Triple H Yo creo que hemos acertado He would face Sting eye to eye The authority makes me sick ¿Y ha sido respuesta a Gil encima? Sí Thanks for the time Back to you Venga, hasta luego Simulamos esto Mira, Daniel Bryan contra Shemus Espérate, esto significa Si todavía salen en ese color Significa que no podemos interferir Porque tenemos una rivalidad No lo sé Pues nada, vamos a verlo ahora Vamos a SmackDown Ya vamos a ver lo que pasa Lo que sale ahora ¿Eh? ¿Cómo? Rival actual no se sabe aún Todavía es secreto No me jodas Claro, la decisión de tener a Sting como rival O a Triple H O a cualquiera de la autoridad ¿Tendremos a Triple H de rival entonces? No lo sé No sé, no sé Bueno, es un capítulo con ese rival dudoso Que no sabemos quién es Y todavía tenemos a la autoridad aquí En estado favorable No sé, no sé Bueno, en el caso Lo que importa es que ha sido un episodio brutal Ha sido muy bueno este Seguro que el padre de Dakel Jr. Estaba viendo el combate desde su casa Y ha aplaudido Ha dicho Bien hijo Bien hijo Aunque se lleve mal Creo que habrá dicho Como ha sido una acción La acción más face que ha hecho hasta ahora Es una acción justa Ahí hemos visto a un Dakel Jr. justo Que no ha podido permitir Que Triple H le pegara a Sting Eso no debía ocurrir Y ha salido ese Dakel padre Que tiene dentro ¿De dónde procede? ¿De quién procede? Ahí está Pues nada Esperamos que os haya gustado mucho Este episodio número 27 Que ha sido buenísimo Con cinemática y todo La de Triple H con Sting La historieta esa que hubo Hace relativamente poco Es una historia real que hubo Y nada Por lo de siempre Que dais muchos likes a este vídeo Si os ha gustado Seguid mandando los dibujos O sea estamos juzgando con J Estamos juzgando 2012 Arroba gmail.com Comentad lo que os apetezca En los comentarios ¿Y yo todavía no estoy chiquito? ¿Al canal estamos jugando chupi? Pues hacerlo por favor Hacerlo Y si no te suscribes Dakel Jr. Mira Dakel Jr. esta vez se quedará De brazos cruzados No hará nada Si no te suscribes No hará nada Tiene que hacer algo Para que se suscriban No se quedará mirándote fijamente Tanto que te quemará Las pupilas Y luego Triple H Vendrá y te pegará una paliza Y no te defenderás Te hará el pedigree Exacto Pues nada con esto ¡Nos vamos! Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!